Fue un médico guerrillero que luchó por la libertad de los oprimidos de Nicaragua y África. La piedra en el zapato del general Manuel Antonio Noriega. El peligro que había que sacar del camino es Hugo Espadafora, el hombre que murió decapitado en 1985. Que Hugo muriera, estábamos temiéndolo por mucho tiempo, porque la vida que él llevaba probablemente terminaría así. Sí, esperábamos que muriera en la guerrilla, que muriera de un balazo. Lo que no esperábamos era que muriera de esa forma, con esas torturas tan horribles que supimos después que había sufrido. Yo no me puedo imaginar por qué alguien se pudo haber ensañado así con Hugo. O sea, si era un enemigo, pues, ¿por qué matarlo con tanta maldad? Un ser humano no se merece eso, ¿no? Pero él denunció lo que todos sabíamos, que en las fuerzas de defensa había vínculos con el mundo del narcotráfico y el lavado del dinero. La forma que murió el doctor Hugo Espadafora en 1985, marca antes y después en la vida de este país. Porque el estadismo con que actuó, porque no solo fue terminar con su vida, sino los hechos y los daños que le infligieron a su cuerpo en vida. Son de una tremenda mente enferma, que solo te puedes imaginar, que lo pueden cometer aquellas personas que deben estar presas permanentemente y el resto de sus vidas. Yo cuando me acordaba de las torturas que le hicieron, dije, Dios mío, Dios mío, la verdad es que no. Muchas noches pasé en vela pensando en eso. La verdad es que eso, eso no tiene nombre, no tiene nombre. La muerte de él fue una cosa tan horrible, tan horrible. Mire, mi esposo decía, si le hubieran, en la lucha allá con Nicaragua, le hubieran, le hubieran dado con una bala. Yo, yo hubiera aceptado porque él estaba en una lucha peligrosa. Pero la forma que murió, no. Su muerte tenía incluso que ser así. Si no hubiera sido tan cruenta, quizás el país no hubiera despertado. Pero esa muerte, de esa forma, ya desenmascaró a la dictadura, desenmascaró quién era Noriega, no era el lindo, el santo que hacía las cosas por nacionalismo. Al morir, el mundo despertó, Panamá despertó y comenzaron entonces todas las protestas y las revueltas hasta que se crea la cruzada civilista. 35 años después, hay una pregunta que no encuentra respuesta. ¿Dónde está la cabeza de Hugo Espadafora? El viernes 13 él llega a Panamá, a la frontera, como otras muchas veces, y allí es detenido justamente por uno de los sicarios, de los sicarios de Noriega, no voy a decir nombre, creo que esas personas no merecen ni siquiera ser mencionadas por el crimen que cometieron. Y ese sicario sencillamente lo lleva a una hacienda y allí lo torturan, le dan golpes y finalmente lo decapitan sobre el puente del río que divide justamente esa zona de Panamá con Costa Rica. Gracias a Dios, fueron tan, tan ineptos, buscando que no se culpara a Panamá del crimen, lo tiran del lado de allá. Pero gracias a Dios, le toca entonces a la OIJ, el sistema judicial investigador de Costa Rica, tomar el caso y hacer todas las investigaciones y llevar a cabo toda la autopsia. Y de ahí es como ellos se dan cuenta de todas las torturas que las hacen públicas. Habían encontrado el cuerpo tirado adentro de una bolsa del sistema de correos de los Estados Unidos, como también mandando un mensaje, ¿no? Y como aparece un diente arriba del puente de la quebrada donde aparece el cadáver. No, gracias a Dios, a que fue Costa Rica que llevó a cabo la investigación, que muchas más cosas salieron a flote. Si hubiera sido Panamá, quién sabe, lo hubieran enterrado, hubieran dicho que no había pasado nada, nadie hubiera sabido más nada. Lamentablemente, el estudio de los forenses que se hizo en Costa Rica, demostró que muchas de las torturas habían sido hechas estando él vivo. Es decir, claro, la decapitación sí se produce ya cuando él está muerto, justamente cuando llevan el cadáver para desaparecer el cadáver. Quiero decirte una cosa, Raúl. Por esa pregunta, sin contestar de dónde está la cabeza de Hugo, es que cae la culpa sobre toda la gente que estuvo con Noriega en ese tiempo y que todavía siguen vivos. Que ellos no hayan hablado y nos hayan podido dar paz a nosotros, a todo el país, sobre qué le pasó a Hugo, dónde está la cabeza. Mi papá, esas fueron las razones que vivía más atormentado, era que él quería enterrar a su hijo completo y por la casa pasaron tantas personas. Yo llevé a gente que llamaba por teléfono, que nosotros sabemos todo y los atendíamos y resulta que era gente que era enviada por el mismo Noriega para saber cuánto nosotros conocimiento teníamos o para desviarnos o para enredarnos o para ver qué estaba pasando en la casa. Yo diría que ya muerto Noriega hay menos presión, aunque no sé la familia si también ejerce alguna presión, pero yo creo que es un acuerdo que los militares tienen de que no se dicen secretos que tienen internos, y no querrán que se les juzgue ahora también después de tantos años. Aquel que pasó el cuchillo tan lentamente para que muriera lentamente y tragara su propia sangre, ustedes tienen que decir ¿dónde está la cabeza de hoy? ¿Qué pasó? Son 35 años ya. ¿Cuándo van a buscar el perdón? ¿Cuándo? En 1993, en David, provincia de Chiriquí, Manuel Antonio Noriega, Bruce Lee y Julio César Miranda, alias Muñecón, recibieron una condena de 20 años por el asesinato de Espadafora. Nueve personas más fueron absueltas por un jurado de conciencia. Hubo algo de justicia terrena, pero faltó mucho más. Con lo que la justicia divina es lo que aquí prima, porque en verdad los que fueron condenados no son ni la décima parte el número de los que realmente estuvieron involucrados. Los que están aquí todavía, que sí saben exactamente lo que pasó, esos pronto irán a encontrarse con Dios y más vale que se arrepientan antes de irse y yo les diría, rediman un poco ese peso que deben tener todos estos civiles que participaron de esto y los otros militares que volaron desde Coiba, desde ellos saben quiénes son, allá al lugar donde los torturaron a Hugo, quienes estuvieron allí en la tortura. Es triste saber que todavía esos animales andan libres, porque eso es lo que se puede definir de ellos. Si se pudiera abrir de nuevo ese caso, veríamos dentro del historial que el fiscal superior especial, Yuto Herrera, había realizado en aquella época, podemos ver un sinfín de historias y de marañas y de inicios y finalizaciones de historias que en realidad no tenían fin. Creo que en la historia de Panamá este será clasificado como uno de los crímenes más sádicos que pudo conocer el país. Siento que es el reflejo de una dictadura cuyos miembros militares se olvidaron del respeto de los derechos humanos y peor aún, no hicieron los actos más horribles y bochornosos que uno pueda infligir a otra persona. Curiosamente, los criminales que lo hicieron siguen vivos, no han pedido nunca una disculpa pública. Incluso uno de los máximos responsables, lo sabemos, ofrece, o sea, está oficiando hoy como pastor evangélico y esas son cosas, son contradicciones que todavía están en torno al caso de Hugo que, repito, yo creo que la historia de Panamá y la historia de América Latina debería dedicarle un poco más de tiempo por todo lo que significó. Hoy el médico guerrillero oriundo de Chitré, provincia de Herrera, tendría 80 años. En 1995, planeaba regresar a Panamá para luchar contra la dictadura de ese lado civilista. Pero los enemigos más feroces y sanguinarios no lo permitieron. Raúl López Aranda, Telemetro Report.